Decíamos hace unos minutos que los españoles no cuidamos especialmente bien nuestra dentadura y así nos va. La mayoría de las personas encuestadas por el Colegio General de Dentistas reconoce tener algún problema bucodental. Los dientes especialmente sensibles, las encías sangrantes y las caries son los más habituales y podrían prevenirse si tuviéramos mejores pautas de higiene y si acudiéramos con mayor regularidad a las revisiones con nuestro dentista. Hoy pretendemos aprender a cuidar mejor de nuestra boca y para ello es fundamental cepillarse los dientes con frecuencia y hacerlo con un buen dentífrico. Óscar Castro es el presidente del Colegio General de Dentistas de España. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un producto que utilizamos los españoles tan a menudo, a diario, ¿de qué está compuesto? Bueno, pues las pastas dentales principalmente está compuesto por emulsionantes. Luego a partir de ahí se pueden poner distintos componentes, pero el que más aconsejamos los dentistas en su composición tiene que ser el flúor. El flúor como elemento anticarias porque después de todo lo que buscamos es por un lado que se quite la suciedad, la comida que se nos haya podido quedar en los dientes o entre los dientes, y luego al mismo tiempo precisamente por esa comida al destruirse se provocan ácidos y entonces las bacterias de la boca pues es lo que provocan esos ácidos y los ácidos es los que inciden directamente sobre el esmalte de los dientes y aparecen las temidas caries. La caries que por cierto, perdón Fernando, pero por cierto es la enfermedad más extendida del mundo junto con el resfriado común. O sea que la tienen prácticamente todos los habitantes del mundo. Ya, oiga, ¿y por qué cuando yo voy a un supermercado por ejemplo o a una farmacia me encuentro con tantísimos tipos distintos de pastas de dientes que me prometen o bien que me van a blanquear la dentadura o bien que me van a quitar el sarro si es que lo tengo o bien que es que me van a tratar mejor la encía que a lo mejor está un poco más sensible? Es decir, ¿cuántos tipos de pastas de dientes puede haber? No sé si es un poco una cuestión de marketing o realmente en la formulación hay diferencias sustanciales para tratar diferentes dolencias. Pues como bien dice, aquí hay mucho de marketing y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es la opinión del profesional, del dentista a la hora de aconsejar una pasta de dientes. Por eso nos encontramos la gran variedad que puede ser pastas para quitar manchas o pastas que quitan la sensibilidad dental o pastas que te blanquean o que te quitan la placa bacteriana o que tratan las enfermedades de las encías. O incluso hay algunas, como en todas las cosas, hay personas que son antifluor por convencimiento o por condicionamiento médico que pueda ser alérgica al flúor y por lo tanto hay que buscar alternativas, es decir, pastas que no contienen flúor. O sea, que tenemos una gran variedad. Pero principalmente hay lo más importante de una pasta de dientes, de un dentífrico, como se denomina, pues lo más importante es, por un lado, que emulsione, que quite la comida que se haya podido quedar pegado a los dientes y al mismo tiempo te proteja con la caries, teniendo como mínimo mil partes por millón en su composición de flúor. Mil partes que lo pone en el prospecto o en el mismo tubo de la pasta de dientes pone mil ppm, que significa partes por millón. Sí, además es aconsejable, como en todas las cosas, pues estamos hablando de una cuestión sanitaria y por lo tanto aconsejo siempre comprarlo en la farmacia porque me da mucha más seguridad que comprarlo por internet o en otros sitios que, bueno, después de todo tienen que priorizar otras cosas de higiene. Y cuando es una cuestión de higiene, pues bueno, es lo mismo que los jabones, los chapúes o cualquier otra cosa que se pueden utilizar dentro del ámbito general, pero cuando ya son más específicos, pues hay que comprarlos en el sitio adecuado. Claro, uno no pensaría en comprar un champú recomendado por un médico o comprar un gel recomendado por un médico, salvo que tenga una condición en la piel, pero decía usted que sí que conviene consultar al dentista, al odontólogo, para saber qué tipo de pasta de dientes es la más recomendable para nuestra dentadura. ¿Esto es algo que sucede a menudo? ¿Que uno vaya a consultar a su dentista qué pasta de dientes debe comprar o se deja llevar por los anuncios en televisión? Bueno, los anuncios de televisión, ya sabemos que la publicidad se creó para algo, que es para condicionar los hábitos de compra de las personas. Y entonces, pues hombre, sí que les puedo decir, y además categóricamente, que los blanqueamientos en pasta de dientes no existen. No existen porque tienen que tener una concentración de un producto blanqueante que está vedado al público general y que normalmente, y lo habitual, y así lo marca la Agencia Española del Medicamento, es de uso exclusivo por odontólogos. Entonces, pues hay que blanquear los dientes, hay que hacerlo en unas condiciones, porque se utiliza una serie de productos agresivos donde hay que proteger las encías y que, bueno, que tiene que ser el profesional que marque la pauta para utilizarlo. Por lo tanto, una pasta blanqueadora, pues no existe. Y cuando te dice que te blanquea 8 o 10 tonos de colores, categóricamente, es mentira. Ya. Doctor Castro, decía usted que hay gente que es alérgica al flúor o que por convencimiento puede optar por pastas que no lo incluyan. Suelen ser estas las pastas naturales, a base de hierbas, que se pueden comprar en muchos casos en tiendas, ¿no?, en herbolarios. ¿Este tipo de pastas son recomendables para el público general? Bueno, principalmente si hace una función de limpieza, pues lógicamente recomendable. Desde luego, como facultativos que somos, lo que recomendamos es que contengan flúor y que, por lo tanto, pues es la forma de proteger los dientes. Además, recomendamos también no solo utilizar las pastas de flúor, sino a nuestras autoridades sanitarias, a nivel tanto de comunidades autónomas como municipales, que se utilice el flúor en el agua de consumo, porque es la forma de evitar esas caries y, ya le digo, que tanto el coste que tienen las caries como el absentismo tanto escolar como laboral que provoca, el beneficio utilizado con la medida adecuada y asesorado por profesionales es enorme. Doctor, hay un par de preguntas que me han trasladado compañeros en la redacción de la cadena SER con respecto a los envases de las pastas de dientes. Una es, una que nos traslada nuestra compañera Estela Vango, sobre el color que aparece en la base de todos los tubos de pasta de dientes y que ella cree que puede dar, digamos, algún tipo de indicación sobre los componentes que tienen esas pastas. Yo no sé si esto es mito o es realidad. No, eso es una leyenda urbana. La aparición de esos cuadraditos de colores en la base de los tubos de pasta de dientes tiene una condición de que la máquina que los va envasando, cuando detecta, es como una especie de lector óptico, cuando detecta esos cuadraditos de colores, pues sabe dónde tiene que cortar la pasta para que se quede envasado. Esto no tiene nada que ver ni con catalogación de componentes ni que si la pasta es natural o tiene determinados componentes químicos. Eso es un burlo y que nada más sirve para cortar y que la máquina lo lea y que lo clasifique, pero sin más. Bueno, está bien saber eso. Y otra pregunta que me trasladan, ¿cómo consiguen los fabricantes de esas pastas de dientes que vienen como a dos colores o incluso a tres colores hacer que cuando uno exprime el tubo salga en la forma que desean? Es una tontería, pero quizá tenga alguna explicación que usted me pueda dar. Sí tiene una explicación, simplemente que son mangueras diferentes a la hora de inyectarlo. Lo que hay que pensar es que lo que es el tubo de pasta de dientes es un cilindro. Entonces, cuando le inyectan, le inyectan con dos o cuatro mangueras diferentes de diferentes colores, por ejemplo, si son azules y blancas. Pues tiene dos azules y dos blancas. Entonces, por eso, cuando tú exprimes la pasta, sale de dos, de tres colores diferentes. Es simplemente la técnica de envasado y sin más no es nada mágico, sino es simplemente procedimientos de la industria para hacerlo más atractivo y más llamativo. ¿Y usted huye de las pastas de muchos colores? ¿Se suele ceñir a las pastas clásicas tradicionales? No, simplemente veo que sea una pasta que contenga flúor, por supuesto, y que tenga un sabor agradable. Tampoco el color me ha importado especialmente. Pues doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España, una vez más le agradecemos mucho su participación en el programa y que venga a hablarnos acerca de higiene bucodental, porque al final la dentadura hay que cuidarla, que es la herramienta con la que nos alimentamos a lo largo de toda nuestra vida. Y que hablamos, Fernando, y que hablamos también, que lo utilizamos para hablar. Un placer como siempre y a su disposición. Gracias, Fernando. Gracias, doctor. Un saludo.